Bienvenidos a este su segmento, El Artista Típico. Iniciamos el mes de noviembre con otro nuevo invitado en El Artista Típico y con la visita a nuestros estudios de Javier Morales, El Alguacil. Correcto, El Alguacil. Ya está muy pegado en redes sociales, ya tiene una trayectoria que con mucho esfuerzo ha trazado el amigo Javier Morales. Bienvenido a El Artista Típico. Cómo no, me mucho gusto, Gerube. Gracias por invitarme a El Artista Típico, uno de los mejores programas que todo el mundo lo ve. Allá en Chiriqui se ve mucho, así que encantado de estar aquí. Me alegro de conocerles y saber que están colaborando con todos los artistas de Panamá y más El Artista Típico. Saludos. Cuente, Javier Morales, a nuestros amigos que nos ven en esta mañana en El Artista Típico, cómo inicia usted en este caminar de acordeonista, de cantante, en tantas facetas que usted se ha destacado dentro de la música típica. Bueno, definitivamente yo he sido un artista de muchos grupos, como trabajador para otros grupos. De tener mi agrupación, más o menos eso fue en el 2014, el 11 de enero del 2014, a este tiempo. Pero bueno, gracias a Dios, muy contento y agradecido con todos los seguidores de que han aceptado mi música a nivel nacional. Así que muy contento y bueno, me siento feliz de que Dios me ha dado la oportunidad de compartir mi talento. Aparte de que yo como acordeonista, no es el fuerte mío, pero a la gente le ha gustado porque el fuerte es algo así, es la guitarra. Yo llegué a tener orquesta también de diferentes géneros y tocaba a nivel nacional e internacional también. Así que muy agradecido y contento. Bien, entonces, desde pequeño siempre le llamó la música típica o por lo general la música en sí. Sí, lo que pasa es que mi papá le escuchaba lo que eran canciones de trío. Desde ahí viene mi género, como músico, escuchando música del ayer, música de bolero y eso de trío. Y a la vez fui conociendo lo que es el típico. Cuando me gané mi primera platita en el típico, yo digo por aquí es y aquí estamos todavía ya después de un largo tiempo llevando la música típica, ya era como guitarrista hace mucho tiempo, hace más de nueve años atrás y ahora como dueño y director del grupo Son del Valle. Cuénteme, ¿de dónde es Oriundo, Javier Morales? Bueno, yo soy Oriundo del mejor pueblo que tiene Chiriquí, que se llama Salistral de Renacimiento. Soy chiricano, pero me crié en Chorrera desde los ocho, nueve años y desde acá aprendí muchas cosas. La cultura, porque las provincias tienen diferentes maneras de ver la música y aprendí la música de acá de Chorrera, la de Los Santos, las diferentes provincias. Pero ahora mismo resido en Chiriquí con mi grupo Son del Valle. Son del Valle. ¿Cómo se da el nombre de esta agrupación Son del Valle? ¿Por qué el nombre? ¿Por qué se escoge esta marca para su conjunto? Bueno, hay que entender la palabra Son del Valle. No es que soy de un pueblo, no. Son es un ritmo cubano, entonces yo le puse Son del Valle. Y del Valle porque puede ser de Valle de Tonosí, Valle de Antón, Valle de Chiriquí, diferente, pero no exclusivamente porque sea de Chiriquí, pero sí le puse Son del Valle. Eso fue gracias a un hermano mío que me escogió parte de todo mi apodo, mi eslogan. Y me siento contento y le pusimos Son del Valle. Anteriormente teníamos muchos nombres, pero me gustó ese y se quedó Son del Valle. ¿Y por qué el alguacil? Ahí estamos, ese mismo hermano que me sacó el nombre ese de Son del Valle, me dijo que yo tenía que tener un eslogan para que la gente me conociera. No uno, varios eslogans. Y me puso, usted va a ser el alguacil de la música típica en Panamá. Y yo me quedé así, eso me gusta porque no hay otro alguacil aquí. No hay otro alguacil, nada más Javier Morales. Entonces, posteriormente me dio, aparte de eso usted tiene que tener un grito de guerra. ¿Cuál es el grito de guerra? Es Javier Morales, el alguacil, pidiendo vía. Pidiendo vía. Sí, entonces me siento contento porque él hace un empresario y sigue siendo muy exitoso. El señor Zayt Morales, el ranger, porque yo le puse el ranger. Por lo metódico e inclusivo el hombre porque es muy, le gusta hacer las cosas bien. Busca estrategias para la proyección. Eso, busca el mecanismo para poder llegar al éxito. Entonces, de ahí me quedé. Ahora donde yo voy, todo el mundo me dice el alguacil pidiendo vía. Así que me siento contento y agradezco a mi compadre Zay Morales que me ha ayudado en esa parte, en esa faceta. Ahora bien, con su conjunto que me contaba, nació en el 2014, ya que se lanzó de lleno hasta la actualidad. ¿Cuántos temas hay propios de la agrupación? Propios, bueno, imagínense, ahorita debo de tener, si no me equivoco, como 68 temas grabados. De ahí a acá. Cuidado con un poquito más, no estoy tan seguro, pero por ahí está. 68 temas propios, originales, sin copiar a nadie. Sí, yo desde que inicié el grupo Son del Valle, solo he tocado canciones mías. Cuando, desde que inició siempre su proyecto fue promover las canciones propias del conjunto. Sí, tener una identidad como artista, que todo el mundo diga ese es el alguacil. No que todo el mundo diga se parece un poco al piano, con el respeto de todos los artistas que son maravillosos, son tremendos músicos. Pero, uno de los que me aconsejó a mí, que siempre, pues, estaba muy contento que yo saqué mi propio estilo, Fulviano, Nenito Vargas, son amigos míos. A ellos, pues, les encanta que cada quien tenga su propia identidad, como ellos lo lograron también. Entonces, desde que empecé, más o menos, tengo hasta esta fecha, por ahí de alrededor a 68, 70 temas grabados. Ya listo, en este estudio, en todas las plataformas. Sí, mucho ha ayudado el tema de las redes sociales para promover. Eso sí ha ayudado al artista, y más ustedes también, como personas, programas como estos, que se debieran de dar en todas las provincias, que ayuden. Y me siento muy contento y agradecido con Queroe. Gracias, gracias por el apoyo. Gracias, entonces, de verdad, una gran noticia poder ya, esta fecha, tener 68 temas. Sí, más o menos. Más o menos, que allí, sacando la cuenta, sale, ¿verdad? ¿Cómo no? Lo más reciente de Javier Morales. Bueno, lo más reciente ahorita, tengo un tema que se llama Culpable Soy Yo, inspiración de Javier Morales a Largo Asil. Lo hice con mucho cariño, me gustó el tema, y lo grabé porque cuando yo siento, no sé, algo... Cuando escucho esa canción me pongo medio melancólico, me da como nostalgia. Yo digo, algo debe tener este disco que me pone así, ¿no? Y entonces, lo he lanzado hace poquito, no hace mucho, un par de días, y a la gente le ha gustado mucho. Me siento contento que se identifican con el tema, mucho les ha pasado, otros pues tienen amigos que les ha pasado eso. Y bueno, aquí estamos, luchando todavía, pidiendo vía. Hay que seguir pidiendo vía. O sea, también el tema de, decía usted, el acordeón, la guitarra es mi fuerte, decía usted, también canta. ¿Cómo se van dando todas estas facetas? ¿Hubo un maestro para cada una de ellas? ¿O simplemente motivación y el querer aprender cada día? Bueno, siendo trabajador de otros grupos, me gustaba el acordeón porque sé que es el líder del grupo, ¿no? El que es acordeonista casi siempre es líder. Entonces, a mí siempre me ha gustado ser primer cuadro. Cuando yo fui baibolista aquí, saliéndome un poquito de la música. Ah, bueno, también otra faceta. Esa es otra faceta. Yo fui selección nacional de Panamá. Yo representé Panamá en Windsor, Canadá, en el 86. Yo fui a jugar allá con Alberto Sáenz, José Solís, Aristide Gustamante, Sherman Obando, Alex Zapata, que son personajes que lo conocen, todos. Fueron mis compañeros. Pero fuimos y jugamos béisbol y siempre a Biel Morales Larguacil le ha gustado ser el primer cuadro. Nunca le ha gustado estar sentado en la banca. Entonces, por ende, el acordeón me gustó en esa parte y sentí que lo que exige el público, yo podía dárselo como acordeonista. Y hasta el momento me ha ido bien, me han aceptado la música, me siento agradecido por eso. Y como guitarrista también yo tuve mi orquesta que se llama hoy día Los Canaleros del Ritmo. Yo he tocado en los mejores sitios que tiene Panamá, como el Cheralton, el Benetton, el Hotel Panamá. Bueno, infinidad de bebés. Es decir, la orquesta todavía existe. Sí, todavía está. Cualquiera que me quiera conseguir, busca Javier Morales y Los Canaleros del Ritmo. Ahí me va a encontrar con el dueño de la orquesta. Ahí salgo en varios videos, tocando en el Hotel Fiesta Casino del Hotel Panamá. Hemos tocado con la cachamba, hemos tocado con... Además, yo toqué una fiesta en Panamá La Vieja cuando Rubén Blades era ministro de turismo. Ahí le tocamos a él una fiesta, me recuerdo, nos fue bien. Tocamos en un crucero también con la orquesta, junto con Rubén Zafiro, uno de los mejores músicos que tiene Panamá como pianista. En esa faceta también de mi orquesta que tocábamos, merengue, salsa, bachata, soca, haitiano, bolero, ranchera, de todo. El panameño baila de todo, así que por eso... Por eso, para ahí no había problema. Sí, entonces, agradecido con Dios siempre que me ha dado ese potencial, ese talento. Y bueno, hay que difundirlo a la gente para que conozcan lo que uno puede hacer. De la faceta de cantante, usted aprendió cómo fue ese que elijo cante. La verdad, les soy honesto, que yo me considero... Yo canto porque a la gente le gusta que yo cante, pero no me considero un cantante. Pero siempre he dicho que si a la gente le gusta, yo les voy a servir porque son mis seguidores. Ahí, cuando yo tocaba con un señor que se llama Aris Ramos, en Chiriqui, a quien le agradezco, 26 años trabajé con él. Le agradezco hoy día porque me conoció mucha gente a través de su grupo, señor Aris Ramos. Entonces, posteriormente, cuando yo salí de ahí, me dice mi hermano, el asesor que tengo, el RAN, Jesse Morales, porque yo iba a buscar un cantante de una voz bonita, un buen artista, para que me representara cantando. Y él me dice, si la gente lo quiere a usted, cante usted. Y yo, ¿verdad, compadre? Dice, sí, cante usted. Y aquí me tienen cantando. Así que, yo me puse a pensar, a pensar, pues yo, chuleta, si uno mete un cantante, va a depender de ese caballero, lo que él quiera será. Porque el problema es que muchas veces existen esas polémicas de que el cantante hoy no quiere ir, que se llegó tarde, que no sé qué, es que si no me pagas mucho, si me pagas más. Entonces, por ese lado me puse a analizar. Y por eso decidí también ser cantante y aquí estoy. Creo que no se oye mal. No se oye mal. Estamos pidiendo. Su hermano se la sabe toda. Ese hombre es un MacGyver, es un MacGyver, es un MacGyver. Se la sabe toda y creo que es un buen hermano. Asesor, buen asesor. Porque no hay personas así que... Que colaboren. Que colaboren para que otra persona crezca. Es correcto. Él siempre ha estado ahí conmigo atrás aconsejándome cómo se hacen las cosas para llegar al éxito. Aunque cuesta mucho porque cuando uno dirige 10 personas, 12 personas, es difícil. Porque siempre hay alguien inconforme y no va a quedar uno bien con todo el mundo. Pero eso no quiere decir que podemos colgar los guantes. Vamos a pedir vía de aquí para adelante. Así es. Ahora bien, ¿qué aconseja Javier Morales a otras personas que también al igual que usted sueñan en algún momento con tener un conjunto con ser cantante, con ser guitarrista o con ser acordeonista? Bueno, yo les aconsejo a cualquier músico de cualquier género, más el típico que es lo de nosotros, que sean humildes, que quieran a sus seguidores, que quieran a la gente. Que tengan su propio estilo, que tengan su idoneidad. Porque cuando uno va a la universidad buscando una idoneidad en cualquier terreno, busca tú ser inédito en tus cosas. Entonces, el músico, imagínese que yo empecé mi conjunto, eso puede que hagan 9 años, por ahí, 10 años. Yo me puse a pensar que si yo comenzaba imitando a alguien, me iba a demorar mucho tiempo y yo no tenía la edad para desmodarme 15, 20 años imitando a alguien para entonces sacar mi estilo. Lo vi, lo vi bastante difícil y yo no, o les gusta aquí o dejo esto. Y por eso el alguacil se lanzó con su propio estilo y les aconsejo que graben su propia música. Graben su música que en algún momento les va a llegar y les va a tocar el éxito. El que persevera alcanza, eso no lo duden. Con la ayuda de Dios, es el único. Dios te guía, Dios te pida y ore, pídale a Dios para que vea que le cede todo lo que usted pide. Así que sean originales, que es lo mejor que pueda ver. Porque Javier Morales no es Vicente Fernández, no es esos tipos, tiene que ser Javier Morales. ¿Verdad? Así que les aconsejo que sean originales y hay muchos músicos buenos aquí en Panamá. Típicos, pelados muchachos que vienen creciendo, que tocan bien, son buenos músicos y conocedores. Así que yo los exhorto a que sean originales y la humildad sobre todas las cosas. Para los seguidores, para todo el mundo. Así que eso es mi consejo de Javier Morales, el alguacil, pidiendo vía. Los temas que son propios de la agrupación, obviamente, son varios compositores que les han ofrecido a la agrupación estos temas. Sí, yo tengo compositoros como Hermes Santamaría, que es el bajista. Es un tremendo músico. Todos los músicos míos, los muchachos, son tremendos músicos. Hoy día les agradezco a ellos también. Gracias a ellos por colaborar conmigo y estar respaldándome, pues hemos llegado a donde hemos estado. Pero tengo compositores como José Junior Tejedor, que él es gerente de una emisora en Chiriquí. Me dio un tema que se llama Lujuria de una suegra, que ese tema es el que me tiene donde estoy aquí ahora mismo. Para mí es el himno de Son del Valle. Y tengo compositor como el Ranger Zahí, también que le dije. Arami Rubén, composiciones mías propias. Yoel Amil Carpiti, también que es un tremendo compositor chiricano. Casi la mayoría son de Chiriquí. También de Villa de Gracia, grabé temas. El maestro Villa de Gracia, que es amigo mío. Y posteriormente por ahí estaba hablando con Mavin, Moreno, con Omar Bultrón. Toda esa gente que son buenos compositores. Y les agradezco a ellos que gracias a ellos, pues, Son del Valle ha llegado hasta donde estamos. Y pensamos, dale duro y seguir pidiendo Villa, vea dónde vamos a dar. Como todo artista aquí en el artista típico, trae su machete de trabajo, su herramienta de trabajo. En este caso, del amigo El Alguacil, Javier Morales, es el acordeón y la voz. Entonces, él nos va a interpretar un poquito de su más reciente tema. Claro que sí, con mucho gusto, Gerubi. A la gente que me está viendo y que va a escuchar esto. Venimos ya de un trajín todos estos días cantando. Así que cualquier cosita, dispensen que no estamos claritos como 100%. Pero este es el último tema que he lanzado a la plataforma. Se llama Culpable soy yo. Voy a iniciarlo con la letra y voy a omitir la instrucción para que no se haga tan largo. Así que, como digo yo, pidiendo vía. Me vieron contigo, no lo puedo negar. Ay, querida mi esposa, cuando sepa la verdad, tanto que me ha cuidado, esta relación. Qué triste que la vida, culpable he sido yo. Qué triste que la vida, culpable he sido yo. Pidiendo vía. Excelente. Culpable soy yo, lo más reciente de Javier Morales, el alguacil y son del valle. Es correcto. Pidiendo vía. Un mensaje final para los fanáticos de la música de Javier Morales. Bueno, un abrazo a todos los seguidores, a querubes, que la verdad es que el nombre se me complica un poco. No estamos acostumbrados a escuchar tu nombre, pero lo importante es que esto llega a todos los oídos, a todas las vistas de todos los seguidores a nivel nacional e internacional. Así que, gracias por escuchar mi música. Gracias por aceptarme a mi estilo, a mi manera. Humildemente para ustedes es un servidor que es de ustedes. Javier Morales es de ustedes y el alguacil es para ustedes. Así que, un abrazo y gracias a tu programa, tan escuchado, que yo sé que van a venir muchos artistas y los exhorto a que vengan también, porque este es un programa maravilloso. Así que, un abrazo a todos mis seguidores y a los que no son también. Se lo dice Javier Morales o algo así, pidiendo vía. Un abrazo. Bien, así llegamos al final de esta entrevista para El Artista Típico en este mes de noviembre. Hoy, 3 de noviembre, ya de Fiestas Patrias. Y un saludo muy especial a todos los amigos que ven el segmento, El Artista Típico. Hoy nos acompañó Javier Morales, el alguacil, que tiene su conjunto, Son del Valle. Será hasta ahí. Pidiendo vía. Pidiendo vía. El grito de guerra. Es correcto. Saludos. Nos despedimos pues con el grito de guerra de Javier Morales.